Miren toda la manzana que se ha piscado hoy, andan más, más de mil gentes piscando en este rancho. Miren, ahorita todavía no cargan ni un troque, pura gente contratada, traen, ok, aquí estoy trabajando, arreglando los cajones, ok, ahí está mi troca, ok, bye. Y ya vamos a cargar otro troque, va llegando ahí, ya pueden avanzarnos allá, todo esto que está aquí, y ya, y ya el troque que ya van a cargar, ok, bye. Porque el dominco.